Acompañando al personal del Consejo Liberante, a vecinos de acá del sector y de otros barrios de la ciudad, realizando este tradicional rito a la Pachamama en el mes de agosto, que es un mes tan importante para los jujeños y tan arraigado a nuestra cultura. Rindiéndole honores a la Madre Tierra, agradeciéndoles por lo que son sus frutos por todo este año y por supuesto que pidiéndole también por el pueblo jujeño, por el pueblo argentino, por los vecinos de nuestra ciudad que nos colme de sus bendiciones y que nos colme de sus dones.